¿Cuándo va a llegar? Oigan, mi hermana y mi cuñado se vienen peleando. Me tienen arpa. El Eric, ¿a dónde vas? Vamos a ir a comer. Unos marisquitos. Re que cute. Pero mandamos a mi cuñado atrás porque mi hermana viene enojada. ¿Vienen peleándose, ustedes creen? Todo el día peleando. ¿Y mi primo dónde está? ¿Cuál primo? Tenemos como dos mil espectadores. Nos están viendo pelear. Porque vienes viendo mí en vivo. Están casi en la enoja. ¿En serio? Oigan, saludar a la gente. Tiene como una cara. ¡Ya! Ay, hermanita. Ay, no alcanzo a ver los mensajes. Se me van para arriba. No, mi hermana es la persona más enojona del mundo. Nos tenía bloqueados a los dos. Y ahora lo que puso Hugo, el hijo de su perro madre, ¿oíste? Le pusiste la sillita de atrás. El Hugo. Hola, Femur. Ok, ¿qué? ¿Qué me pusiste o qué? Algo de tu cuerpo es plástico. Yo soy una plástica. Boda. Ay, sí, mi hermana es muy batallosa, la verdad. Tenerla como hermana, como novia, como hija, está cabrón. Como amiga no, porque amigas no tiene. Vamos a comer marisco. Qué agresiva. ¿Ya subió una foto del diseño de tus uñas? ¿Saben que como milcientos me copió este diseño? Amigas, conocidas y así. Pero está padre, ¿verdad? Pónganselo todos. Esa es la derecha, ¿eh? Bueno, por si no sabías. ¿Tan mala esa? Dile a tus manos, compártelo. Sal se ríe, güey. No quiero, no quiero. Ya, déjame pasar. Bueno, por si no sabías. ¿Me acuerdas? Dile a tus manos. Ay, ¿me oíste? ¿Qué dijeron? También se peleó contigo, Sam. No, a mí él me desbloqueó y ya me habla. Pero dice que hago complot con mi cu. Tu voz se escucha pelando. Tengo mocos. Yo tengo comida. Oye, man, eso es muy gracio, niña. ¿Cómo se llama tu gato? ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Romy. El chiquito, ¿dónde anda? Pues, por ahí anda. ¿Qué es el restaurante? Bueno, uno aquí por Valle Real. Rápido y furioso. Ay, güey, Sam. Te quiero feer. Yo también, Nico. Qué bonita la Marquesita. Ay, güey, qué risa. Sam's Club. Ah, sí, así le digo yo, Sam's Club. Qué bonita está, muchas gracias. Qué bonita la Marquesita. ¿Te consideras celosa? Pues, creo que todos tenemos nuestro lado celoso. Por eso vienen peleados acá con mi hermano y mi cuñado. Pero, pues no, no tanto. Normal. Cuando tienen motivos, todos nos ponen. Cuando vienes a Barrancos. No sé, para hacer una miércola acá. No sé, para hacer una miércola acá. Dice aquí la gente que si no sonríes un día es un día perdido. ¿Dónde los Gucci? Aquí los traigo, ¿verdad? Eso río. Fer, me saludas, clic y empajo un edifico. Listo. Antes de GDL, sí, ya que ando aquí vivo. De Luxury. Pónganselas todas así, me mando un foto. Me pusieron tiendas en la que estaba medio adelante. Güey, no es cierto, ni del caso. Es por el ángulo. Pero de hecho, no, ni tengo casi. Pero aquí como que nunca la gente. No se presumía yo que a mí me dijeron que me los pusieran. Sí, soy bien presumida. Sí, sí, totalmente. O sea, qué digas. Pues me dice que presumía y no sé qué. Pero por qué, por qué. Es que me pone un morro. Ponte los Gucci. Y le dije, ah, sí, aquí los traigo. Y dice así. Y me pusieron, ay, qué presumida. Fui a todos los sitios de GDL en Nueva York, sí. Las sitios sí, porque me gustan mucho, en serio. La última vez que no me encontré a Choc Bas. Pero eso lo haces con el gordo, ¿no? Seguramente tú ibas a ir a comprar a Choc. Ay, sí. Se llamó a Choc. Tú qué, caca. Tú qué, de qué. Porque ya no subes TikToks. La verdad, desde que regresé a trabajar y a la escuela y así, ya no hice. Porque no tenía tiempo. Qué, caca. Qué, soy Alaní. Ay, yo se le iba a hacer de pedo y el de odio, pendejo. Cuántos hermanos tienes. Entonces yo soy la más chica, luego tiene mi hermana. Tengo otro hermano. Que vengo de acá. Y mi hermana más grande era mi hijo de cuatro. Alaní. ¿Qué? Que estás cayendo en todos los baches, dices. Se le da, se le da. Güey, pero no les hagas caso. Ay, sí, vean, son muy enfadosos. Todos critican aquí. Cachetona. Sí, estoy bien cachetona y me vale, madre mía. No, Samantha. No, Samantha. Estaba muy feo. Sí, me pongo aquí, no me dirá nada. No, ok. A ti no te pregunto. ¿Ya llegaron estos? Te voy a bajar a tu morro. Adelanta, es tu mejor esfuerzo, amiga. ¿Ya llegaron? ¿Cómo se lo habría de decir? Ya nos vamos, pues. No alcancé a ver todos los mensajes. Bye. Hola amigos, pues Fernanda transmitió el día de ayer en vivo a través de Instagram y muchos no la han de conocer, pero ella es la novia de Chiquete y pues iba con su cuñado y su hermana y pues iban peleando ya que ella dijo que su hermana la había bloqueado. Porque estaba enojada con ella y también porque la molesta mucho y pues se ve que la marquesita sí está enojada. La verdad, nunca la habíamos visto así. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video sobre los toys. Ustedes qué opinan de que la marquesita se haya enojado y que haya bloqueado a Fernanda y también a su novio. ¡Suscríbete al canal!